El mundo es maravilloso, somos una agencia de viajes que te invita a conocerlo. AMG Viajes, conoce al mundo. Esta edificación con aspecto de catedral cristiana, queda en mejorada del campo, Madrid, la capital de España. Este es obra de un solo hombre, llamado Justo Gallego, quien viene dedicando la mitad de su vida a esta sorprendente y hermosa edificación en la que casi nadie le ha ayudado. Se llama catedral de Justo, y su principal característica, detrás de todos sus notables elementos artísticos, es que se trata de un templo ecológico. Decimos esto pues la mayoría de sus materiales somos reciclados, muchos de ellos, desechos rebusados de otras construcciones. ¡Gracias!